porque vamos a dedicarnos a hacer un tutorial porque me lo han pedido y por primera vez voy a ocupar lápiz para poder así darles a conocer cómo se hacen los dibujos pero bueno primero vamos a hacer para empezar la portada de una de mis páginas en google dibujos y animación pero se la voy a cambiar y lo que vamos a dibujar ahí va a ser en primera instancia porque la gente lo sobre todo los chicos y chicas me piden que haga porque si se hace el hentai se hace anime porque no y bueno a comenzar con este tutorial vamos a hacer el comienzo que sería la introducción como hacer porque ves el vídeo pero lo voy a convertir en dibujando dibuja pokemon dibuja porque comencemos primero sale lápiz no sea que son nuevos de lápiz pero vamos a usar para que ustedes vean cómo se va siempre conocemos una persona conocemos una letra tratamos de dar lo mejor de nosotros por ejemplo esto yo remarco muy bien para que para que quede bien definida posiblemente ustedes lo hagan de esta manera pero vean cómo lo hago yo no tengo miedo le doy así nada más de hecho es que como las dimensiones así como que va le ponemos entonces ahora la i traten de jugar con las palabras o con las letras no les dé miedo lo que tiene aquí son estas tres tiene como un tipo de escalerita no es más es como un tipo de barrera que es lo que te hace muy emocionante dibujo dibuja pokemon vamos a hacer la letra así y como va a ser pokemon vamos a hacerle su carita ahorita lo vamos a digitalizar es algo que hay con la letra por la misma y eso no vamos a hacerle gracias ahí está y abajo hola ahora ¿Vieron como lo estoy haciendo? Igual Dibuja Pokémon Y ahorita lo vamos a remarcar Con un plumón Pero solamente así Pokémon Dibuja Pokémon Bueno, entonces seguimos con la bola Pokémon Como es una circunferencia ¿Vieron como la va? Como que fuera un compás Ahí está Y ahora te lo vamos a remarcar Entonces dejamos el lápiz fuera Y ocupamos ahora el plumón Para remarcar Y remarquemos con el plumón Dibuja Te marca de sencillo No es tan luchísimo Y digamos aquí en esta punta Lo puedes hacer más a cambio ¿Va? Por si lo quieres tener un poco más definido Dale las dimensiones Porque aquí está muy cerrado Entonces por esa razón Le das así Y lo pones así Aquí vamos a usar la computadora No hay problema Me llaman Pokémon Y seguimos con lo mismo aquí Y aquí sería Casi al revés Vean Chequen nada más Al revés Esto fue interior Y ahora va a ser exterior Así queda esto Entonces vamos a la máquina Nos vamos de aquí A lo que es la máquina Lo que es la máquina Y aquí vamos a poner Ese dibujo que acabamos de hacer En este lugar En mi página Dibujos y animación.com Va Entonces aquí dejamos esto Y nos metemos a la computadora Yeah Ah Pero antes de eso ¿Cómo voy a Pasarlo a la computadora? Chequen nada más Lo voy a poner Mi teléfono lo voy a poner En modalidad Cámara Le voy a tomar una foto Y la voy a mandar Inmediatamente al programa Y lo voy a grabar Desde cantante En una resolución De unos 10 megapíxeles Una hoja gigantesca Te queda genial ¿Va? Entonces voy a sacar la foto En esta posición Voy a sacar la foto Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.